En los cajeros y en las oficinas de los bancos de la Habana las operaciones son las habituales para esta época del año. Sin mayores inconvenientes que las cotidianas colas para extraer efectivo ante las limitaciones tecnológicas en la red de cajeros automáticos o el cobro de los jubilados, pocos parecen conocer que desde este martes los límites a las operaciones electrónicas de los ciudadanos se amplían a 80 mil pesos por día en el caso de la moneda nacional y a mil en la moneda libremente convertible. Criterios que avalan la medida y otros que la cuestionan encontramos entre los clientes. De hecho ni me alcanza lo que tengo, pero nada, puede ser una forma de seguridad, pero bueno, el dinero realmente uno es el que lo debe, o sea, para saber lo que tiene que usar. Me parece que no debe ser, no debe disponer de su dinero como entiendas, no debe haber límites para tú planificarte con tu economía. Desde el Banco Central aseguran que los límites en las operaciones no son nuevos en Cuba, sino que se actualizan en concordancia con la situación de la economía. El incremento de los precios en el país y la inflación motivaron a ampliar el monto de las operaciones a realizar a través de los cajeros o las plataformas virtuales como TransferMobile o Enzona. Responde también a regulaciones internacionales que los bancos cubanos deben cumplir como los del resto del mundo. En este caso, de lo que estamos hablando, de los límites que se establecen para la operatoria entre personas naturales, eso responde a la debida diligencia y está muy vinculado al uso indebido de los servicios bancarios. Para ello existen tres convenciones fundamentalmente de las Naciones Unidas. Una es la del tráfico ilícito de estupefacientes, la del crimen organizado, la de la corrupción. Estas tres convenciones son evaluadas sistemáticamente a más de 180 países en el mundo a través del Grupo de Acción Financiera Internacional que sus siglas son el GAF. Pero son convenciones de las Naciones Unidas y la mayoría de los países del mundo son signatarios y sus sistemas bancarios y financieros tienen una carga muy importante de medidas a cumplir dadas estas mismas convenciones. Desde los bancos comerciales del país aseguran que los límites se establecen solo para las transferencias virtuales y las extracciones en los cajeros. Si una persona desea hacer esas operaciones por montos superiores, debe acudir a la sucursal bancaria a realizarlos como una medida de protección para la institución y el cliente. Sencillamente tiene que dirigirse a una sucursal bancaria y solicitar que se le haga la operación, que puede ser también por transferencia, o sea, no tiene que ser que saque el efectivo. La persona puede ordenar una transferencia a esa persona natural que desea hacerle el pago y sencillamente el banco le va a decir al banco con qué fin va ese dinero hacia la otra persona. Los límites a las operaciones electrónicas no se establecen para las personas jurídicas cubanas ni entes económicos del país, por lo que no aplica a trabajadores por cuenta propia, cooperativas o empresas privadas, una preocupación manifestada también en las redes sociales. Tampoco hay límites para los pagos por la adquisición de bienes y servicios en la red de comercios y demás establecimientos de la Nación. Las operaciones que realicen las personas naturales con personas jurídicas o con otros agentes de la economía por la compra de bienes y servicios, por intercambio de cualquier otro producto, no tienen límites. Incluso la operatoria entre personas jurídicas y otros agentes de la economía tampoco tienen límites, más allá de lo que ellos declaran con los casos clientes. En el mes de diciembre, operaciones por más de 80.000 CUP solo hicieron un 0.2% de los clientes. Operaciones por 80.000 CUP. Y operaciones por más de 120.000 CUP al mes solamente lo hicieron un 0.1%. O sea que realmente estos límites responden a la manera en que se operan estas cuentas en los bancos. Los bancos cubanos ratifican a sus clientes que estas disposiciones no persiguen limitar la voluntad de los ciudadanos sobre su patrimonio financiero, sino ordenar el flujo para que no ocurran en ilícitos, incluso por desconocimiento. No es que te están vigilando, no es que te están controlando. Es sencillamente, la operatoria tiene este límite como tuvo uno menor, varios, incluso números menores, hasta marzo, hasta mayo del 2022. En el 2013 también se actualizaron los límites, en el 2002 también se actualizaron los límites. Son varias actualizaciones, siempre al alza, porque como hablábamos, los incrementos de los flujos han ido creciendo, el incremento de los precios, y por supuesto, como se necesita más dinero en las operatorias normales, en las transacciones normales, incluso entre personas naturales, entonces se ajustan los límites al alza. No obstante, ante decisiones que tocan temas tan sensibles, no resulta conveniente implementar y luego comunicar. Aprovechar los canales de comunicación para informar antes de aplicar debe ser una práctica cotidiana de las instituciones, más en momentos de fuertes tensiones económicas. Evitaría juicios a priori de los clientes que, sin todos los argumentos, reaccionaron en redes sociales con preocupaciones. Y fortalecería la confianza, esa condición indispensable en la relación que sostienen los clientes con sus bancos.